Bienvenidos a este video tutorial que les guiará al insertar un recurso libro en su aula virtual. Primero damos clic en activar edición, luego añadir una actividad o un recurso. El libro es un recurso, seleccionamos, damos clic en libro, vamos a poner aquí el nombre del libro y una descripción. Y damos clic en guardar cambios y mostrar. Vamos a añadir el primer capítulo. Podemos poner capítulo 1 o el título del capítulo y el contenido. Aquí podemos insertar un video, una presentación de Genialy o texto con un gráfico. Vamos clic en guardar cambios. Tenemos ya nuestro primer capítulo. Damos clic en añadir. Vamos a añadir un subcapítulo. Podemos llamarle tema 1 y señalamos como subcapítulo. Y damos clic en guardar cambios. Recuerde siempre ingresar el contenido y dar clic en guardar cambios. Luego damos clic en añadir. Supongamos que ya hemos ingresado todos los temas y vamos a ingresar el capítulo 2. Entonces quitamos el check y ponemos el check y ponemos capítulo 2. Y el contenido. Como podemos observar, tenemos ya nuestro capítulo 1 y los temas, el capítulo 2. Y podríamos añadir un subtema. Entonces ponemos un subtema. Y el contenido. Y damos clic en guardar cambios. Y así llenaríamos todos los capítulos y subcapítulos de nuestro libro. Vamos a regresar. Luego simplemente lo arrastramos al lugar donde le corresponde. Recuerde siempre mover a la derecha para que quede alineado. Vamos a dar clic en este ejemplo de libro. Y así es como se vería el libro. Por ejemplo, aquí está el capítulo y los subcapítulos. Espero que este video tutorial les guíe al insertar un libro en el aula virtual.